La lactancia materna es un proceso biocultural que se transmite de generación en generación. El acto de amor más importante y desinteresado, protagonista desde hace 19 años, del concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta, cuyo objetivo es normalizar la imagen de la mujer en actitud de amamantar. En Guay han sido unas 890 fotos y el jurado, la composada, como siempre, procuren triar a ser personas. Un jurado formado por representantes de los patrocinadores del concurso, entre ellos, del CECOBA. Cada uno con un bagaje diferente, que intentamos aportar cada uno una visión particular. Yo busco en la fotografía que me emocione. Que el público pueda ver qué significa esto de donar a lletar a un nadó. Y yo, más que todo, reflexo en esto, porque como madre del taller, pero a mí es muy importante que la gente, sobre todo las mares, vean que es muy bonito, es una cosa que pasa con mucha presa y que no hay que dejar pedro, por el resto del mundo. La alta calidad de las instantáneas presentadas no ha puesto nada fácil el veredicto al jurado, que ha tenido que decidir la foto ganadora de cada una de las 14 categorías. El fallo del jurado es divertidísimo y muy intenso y muy democrático y muy humano. Y muchas veces la opinión de un compañero te puede hacer valorar tu propia opinión y es algo enriquecedor. A nivel profesional, a nivel humano, es muy enriquecedor. Y sobrecogidos, sorprendidos y orgullosos, se han mostrado los ganadores del premio Lactancia Materna Prolongada, patrocinada por el CECOBA y el premio Lactancia Materna en el Trabajo, patrocinado por el Colegio de Enfermería de Alicante, que reaccionaron así al conocer este premio. Yo saltando de felicidad, me daba igual el premio, que fueran 100 euros, 300 euros, una mochila, me daba igual. Saltando de alegría, porque es un momento muy especial, cuando doy de mamar a mi hijo y compartir con él un premio, pues qué cosa más bonita, ¿no? Pues me vaig a emocionar molt, porque para mí la lactancia no había tingut un inicio fácil y todo el proceso había sido un poco complicado, pero después va a ser fantástico y el premio va a ser como una recompensa a todo esto. Una recompensa que, con un valor de 1.000 euros, llegó a la familia del premio a la mejor fotografía, patrocinada por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Una instantánea que sucedió de esta manera. La verdad es que estaba muy nerviosa porque ese día acababan los exámenes y me llamaron justo y nada, muy, muy nerviosa, muy contenta y la verdad que es mucho dinero y nos viene muy bien. Así que mamás, papás, familiares y amigos, tenéis 365 días para captar las mejores instantáneas de la mayor muestra de amor, la lactancia materna, hasta el año que viene. Resistiré.